Vamos a hablar del frío, amigos, con María Fernanda Montenegro, Mari, y lo que nos recomiendan, qué alimentos con este invierno, la temperatura baja, especialmente en la madrugada, y sube la sensación de frío, ¿no? ¿Qué tal? Así es, María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Hemos llegado hasta el distrito de San Miguel, exactamente al Mercado Libertad. Y es que, como tú lo has señalado, ya se sienten las bajas temperaturas, sobre todo en la capital, ¿no? El frío, cada vez hay mayor sensación de esta baja temperatura y vamos a conocer precisamente cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico de manera natural, pero sobre todo también económica, ahora que ya entramos a esta temporada de invierno. Vamos a conversar con la nutricionista Pierina Papadopoulos, a quien le damos la bienvenida, qué alimentos debemos consumir para poder disminuir por lo menos esta sensación de frío. Mucho gusto, le saluda la licenciada Pierina Papadopoulos, experta en salud alimentaria. Para este frío que vamos a tener con bajas temperaturas, el día de hoy les voy a recomendar muchos alimentos que nos van a ayudar a poder soportar estas bajas temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos al choclo. El choclo no solamente va a aportar los carbohidratos complejos, sino también nos va a llenar de nutrientes y poder reservar esas calorías para poder soportar el frío. Nos va a dar un gran aporte de energía. También tenemos a la papa. Nosotros tenemos miles de variedad de papa y la papa no solamente tiene lo que es el aporte calórico, sino también nos va a dar muchos nutrientes y micronutrientes y sobre todo nos va a ayudar a resistir este frío tremendo que vamos a tener. También tenemos a la yuca que por excelencia de carbohidratos es la que yo recomiendo también. ¿Por qué? Porque estas calorías no son calorías vacías como por ejemplo la de los snacks, papitas, chisitos, sino son calorías que tienen muchos nutrientes y nos van a ayudar también a poder resistir estas bajas temperaturas. Es algo que uno dice, ¿no? Tengo frío, me como por ejemplo un chocolate. Exactamente. Cuando por ejemplo llegamos a la temporada fría, muchos de nosotros pensamos que consumir chocolates o alguna comida no tan elaborada como procesada, altas en octógonos, va a ser de que podamos resistir el frío. Sin embargo, eso nos va a conllevar al sobrepeso y a la obesidad. Y eso va a ser de que a la larga se desencadenen enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces no es recomendado. Se recomienda este tipo de carbohidratos en la medida correcta y siempre recomendado con un profesional de la salud, que es un experto en salud alimentaria, un nutricionista. Ahora vamos a trasladarnos también hacia otro stand porque vamos a hablar de las frutas también, que es sumamente importante incluirlo en nuestra dieta y las vitaminas que debemos estar considerando. Por ejemplo, ¿cuáles son las frutas que debemos tener pendientes? Las frutas que van a ayudar a mejorar el sistema inmunológico por excelencia es la vitamina C. Es el mejor nutriente que va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico y sobre todo es un potente antioxidante. Podemos encontrar la vitamina C en la naranja, que aquí está. También tiene fibra y micronutrientes, en la mandarina, en el camu camu, en las fresas. Incluso en casi todos los alimentos, pero en más potencia los encontramos en todo lo que son los cítricos. Es muy importante consumirlos ya que va a mejorar el sistema inmunológico y nos va a ayudar a resistir este frío que por el tsunami está diagnosticado que las temperaturas van a ser bajas. Las cantidades, por ejemplo, en cuestión de naranja. Las cantidades en la cuestión de naranja es aproximadamente en proporción 60 microgramos. Encontramos la mandarina que tiene menor proporción. También tenemos al limón. El limón contiene bastante antioxidantes y vitamina C. El camu camu tiene como 3.000 unidades de micronutrientes para poder resistir este invierno frío. No solamente tiene antioxidantes, sino también tiene fibra, tiene múltiples vitaminas y nos van a ayudar también a estar mejor nutridos y a mejorar nuestro sistema inmunológico, que es muy importante hacerlo ahora que vamos a entrar a altas temperaturas. ¿Y estas cantidades también son las mismas cuando se habla de los niños? En el caso de los niños es diferente su proporción. Su requerimiento, tanto calórico y con micronutrientes, es diferente. Es menor, pero los niños también necesitan tener una buena alimentación ahora que viene el invierno. Tanto a mejorar su consumo de frutas, verduras y sobre todo ahora que vamos a ver los tubérculos y los caldos, los emolientes, todo lo que son los alimentos preparados y que tienen alto contenido de micronutrientes. Porque nuestros niños se enferman, ¿cierto? Se enferman, ¿por qué? Porque las mamitas a veces le dan calorías vacías, como por ejemplo snacks o muchos carbohidratos que no son muy nutritivos. En cambio las frutas son alimentos que no solamente nos van a mejorar el sistema inmunológico, sino tienen un alto contenido de micronutrientes y fibra sobre todo, ¿no? Y son bajas en calorías. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las aplicaciones endovenosa de vitamina C o estas cápsulas que te vienen para disolver en el agua? ¿Sirven también? Los complementos. Lo que pasa es que las vitaminas sintéticas no se van a absorber de la misma forma que las vitaminas naturales de la olla, de los alimentos. Entonces, no es de que vamos a absorber la misma vitamina todos. Entonces, recordemos que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, que no se almacena en el organismo como las vitaminas liposolubles, que son todas las del, por ejemplo, la E, la A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a excretar por la orina si consumimos un exceso de esa vitamina. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que necesitamos? Alimentarnos de forma correcta todos los días. Esa es la clave y la solución. Si nos alimentamos de forma correcta todos los días, no vamos a tener ningún déficit de micronutrientes y mucho menos vamos a tener estas enfermedades que ahora van a suceder en las altas temperaturas. ¿Cuáles serían, en todo caso, estas enfermedades a las que uno está propenso de no tener estos alimentos dentro de su dieta? Las enfermedades respiratorias, bronquitis, gripe, ahora que se está acercando la cuarta ola también de COVID. Y, más que todo, las enfermedades que son del sistema respiratorio son las que suelen prevalecer en bajas temperaturas del clima, ¿no? Que eso es lo que va a suceder. Perfecto. Muchísimas gracias por esa información, María de Jesús. No sé si tienes alguna consulta en estudios. Mira, y qué interesante más ver lo que te dice la especialista en el sentido de que estamos justo en un puesto de frutas, ¿no es cierto? Que saben todas ricas y frescas. ¿Qué nos conviene más? Porque, por ejemplo, a la lonchera se les envía muchas veces estos juguitos de caja que tienen mucha fructuosa. Versus una frutita que se puede incluso combinar. ¿Qué nos aconseja especialmente para la hora de hacer la lonchera? Perfecto. Le trasladamos la consulta en la lonchera. Ahora que los niños ya regresaron a clase, hay muchas mamitas de repente que optan por enviarle a sus hijos estos jugos que están en caja. ¿Qué es lo más adecuado? Esto, quizás, enviarle la fruta o qué tipo de fruta en todo caso. Lo más adecuado es masticar la fruta para poder absorber su fibra, sus micronutrientes. Los micronutrientes, las vitaminas, comúnmente son muy sensibles. La vitamina C no solamente es la más potente, sino la más sensible. Sensible a la luz, al sol, al oxígeno. Entonces, esta vitamina C suele degradar rápidamente. Si le mandamos jugos, ya sea en caja o naturales, a nuestros hijos, esos micronutrientes se pierden. Por eso siempre se recomienda consumir agua o también infusiones sin azúcar en las loncheras, obviamente. Pero si, por ejemplo, el niño va a consumir en su lonchera definitivamente la fruta cortada o la fruta entera para que los niños puedan masticar, el cerebro es mágico, el cerebro se encarga de poder dar las señales al organismo para poder absorber y dar saciedad al estómago. Entonces, es importante consumir la fruta y masticarla para absorber mejor los nutrientes. Muy bien, muchísimas gracias por esa información, María Jesús. Se ha quedado clarísimo, entonces. Clarísimo. Así es más, linda nota la que nos ha presentado. Gracias por esta información desde San Miguel, donde hemos visto la cantidad de frutas que efectivamente podemos consumir. Cada una tiene sus vitaminas, ¿no es cierto?, sus micronutrientes. Ya decía la especialista, evitar esos juguitos de caja que los químicos en el fondo no ayudan en nada.